Muy buenos días mi muy querido amigo Juan Miguel, muchísimas felicidades, bueno yo me imagino que lo vas a celebrar con tu familia, con los nietos, el nieto, los nietos, no sé ahora exactamente cuantos tienes y vas a estar pues muy bien, muy bien acompañado, son pocos años porque todavía tienes mucho tiempo por delante si Dios quiere para disfrutar de la vida, para disfrutar de la familia y para disfrutar como no de la música que tanto amas. Bueno yo espero que en este momento estéis bien de salud todos, tú y toda tu familia, tu gente, amistades más cercanas y que esta pandemia que nos ha tocado sufrir desaparezca definitivamente, el País Vasco lo está sufriendo con mucha intensidad y ojalá que todo vuelva a la normalidad. Bueno yo sabes que acostumbro a cantar a te algo en cada cumpleaños, si no fuese por este cacharro yo no tendría memoria en absoluto para recordar. Entonces yo te comento, en el año 2015 te cante O Marenariello, canciona margarita británica británica, en el 2016 te canté Tombe de Dia di Viei de Lucia de la Merbur, en el 2017 Un día la zurro espacio de Andrés Xenier, en el 2018 Iteburría Baza y en el 2019, pasado año, Nontamo piú. Este año volvemos a la ópera y te voy a cantar el área tan bonita y tan complicada que parece, la gente dice, bueno, el área de Don Pascual en el tenor, eso no es ninguna broma, hay que cantarla, hay que subir la voz, hay que elevarla, etc. Entonces te la voy a cantar dentro de mis posibilidades y a ver que tal va. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta es la impeñativa, como dicen los italianos, la dificultosa área de Don Pascuale. Doy gracias a Dios que todavía me permite poder acantar. No sé por cuánto tiempo, hasta dónde me va a dejar. Ya no me quejo habiendo llegado a mi edad, pudiendo hacer estas cosas. Pero bueno, siempre rogando, hombre, déjame un poquito más, déjame un poquito más, déjame un poquito más. En buenas condiciones, evidentemente, para dar lástima, mejor no. Ya seré yo el primero en darme cuenta y en decir, bueno, Quique, se finí, hasta aquí llegaste. Bueno, pues un abracinho muy grande, con todo mi cariño, desde La Coruña. A ver si un día vienes por aquí. Ahora están las cosas muy complicadas para moverse, pero bueno, vamos a esperar que vengan tiempos mejores, por el bien de todos. Y mucho cariño y mucha vida. Hasta prontinho.